Muy buenos días con todos, chicos. Muy buenos días a todos. Muy buenos días, muy buenos días. Ocho en punto de este día miércoles 7 de octubre. Buen día, buen día, chicos. Vamos a esperar un ratito para que sus compañeros se incorporen y podamos empezar esta semanita número 14. ¡Aún somos 10! Falta, 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 falta. Vamos a esperar un cinquito, ¿ya? Bueno, yo sé que sus compañeros se están levantando de sus camitas o sentándose en su lugar de estudio. Me imagino la escena, ¿no? Vamos a esperar que se acomode un tantito y podamos empezar esta semana 14, semana de examen. Si no me equivoco, el domingo tienen su examen. Buenos días, buenos días, a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El domingo tiene su examen, chicos, así que viene hasta acá. Tratemos de que esta semanita 14, pues, nos vaya súper bien para que podamos dar un excelente examen. De hecho, que va a venir la última parte, que es la cuestión de, a ver, máximos y mínimos, la cuestión de frecuencia, luego venían lo que era cortes, pesadas y rotación, ¿no? Que es lo que viene en la última parte y, obviamente, la parte inicial también, ¿no? Así que a estar preparados para que este examen nos vaya súper, súper, súper bien. Ya, a ver, 13, no. Cuando llegamos a 20, iniciamos, ¿ya? Pero por mientras voy a compartir mi pantallita y, como siempre, por favor, chicos, si es que hubiera alguna falla técnica en audio o de cuestión visual, me avisan para poder solucionarlo lo más pronto posible, ¿vale? A ver. Vamos a iniciar cuando lleguemos a 20. 20. Y ahí arrancamos las clases. A ver. Este no era, este era, sí, ahora sí, ya. Vamos a acomodarlo bonito, bien bonito, por aquí, para que se vea lo más, más grande posible, ¿ya? Y se visualice todo. Ok. Creo que se ve bien. ¿Se ve mi pantalla, chicos? ¿Sí? Sí, ya, entonces. Audio correcto, pantalla correcta, nos falta un hito. Buenos días a los 19 que ya están conectados. Con uno más y arrancamos la semana 14, chicos, ¿ya? Creo que tienen que esforzarse en este último examen. Ya es el tercero. Dentro de un mes la pre se termina. Así que necesiten darle con todo en este tercer examen para que cuando lleguen al cuarto examen no estén tan presionados. La verdad, yo, como ya les comenté al inicio, ya tengo bastante tiempo trabajando dentro de la pre y sé cómo es el proceso estudiantil, ¿no? Se tensionan siempre cuando llegan al cuarto examen. ¿Y por qué se tensionan? Porque todavía les falta cumplir lo básico que te pide la pre, que son los 900 puntos. Si tú llegaras al cuarto examen ya con los 900 puntos ganados, tu cuarto examen solamente sería examen de selección. O sea, examen para buscar cuadro. Pero si tú no llegas con los 900 puntos al cuarto examen, es ahí donde viene la presión. Es por esa razón que yo te pido que trates en lo posible que este tercer examen que vas a dar cumplas tu objetivo primordial, que es el primero, de juntar tus 900 puntos. Si tú logras llegar con 900 puntos al cuarto examen, ya tu presión es menor. Pero si no lo puedes hacer cuando llegues al cuarto examen, la presión va a aumentar. Así que, chicos, de verdad, yo les pido que en el tercero traten en lo posible de hacer lo mejor que pueda del examen y juntar lo que te pide. La bolsita de 900 puntitos. Ya en el cuarto examen, tu tarea solamente está buscar cuadro. Así que necesitas liberarte primero de esto para que llegues con tanta tranquilidad a este cuarto examen. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver esta semana 14, que es la última semana que viene dentro del proceso del día domingo. Y vamos a hablar de dos temitas, ¿ya? El primero de ellos, rotación y traslación de figuras. Sí, yo sé, es un término de geografía. Sí. Vamos a llevar a las figuras. Y la otra parte, o de mitad, cuestión geométrica, muy, muy conocida ya, puesto que esto lo han trabajado en su curso de geometría de manera regular. Pero, lo mismo que ocurría la semana pasada. Vamos a ampliarlo. Ya no nos vamos a quedar con cuestión de semejanza de triángulos, sino ahora vamos a llevarlo a cualquier tipo de figura. ¿Qué cosa hay que recordar? Que semejanza siempre, siempre, siempre significa proporción. Sea de triángulos, sea de figuras, sea de perímetros, sea de áreas, la semejanza siempre es una proporción. Bueno, la semana pasada, cuando hicimos congruencia, tú sabías que congruencia era una igualdad, ¿no? Igualdad de lados, igualdad de perímetros, igualdad de áreas, todo lo que tenga que ver, pero la parte igualdad, ¿ya? Bien, chicos, vamos a iniciar con esta partecita de rotación y traslación. Y yo creo que la mayoría de ustedes se recuerda, porque les voy a preguntar esto. A ver, chiquitines, concepto de rotación. La tierra rota sobre, a ver, completa la frase. La tierra rota sobre, ¿sobre qué? A ver, la tierra rota sobre, ojo que esto es geografía, ni siquiera es matemática, es geografía, geografía de, no sé de qué año, pero geografía, en fin. Sobre su propio eje. Creo que nosotros hemos manejado ese concepto geográfico desde que éramos bastante pequeños. La tierra va a rotar sobre su propio eje, ¿correcto? Entonces, si la tierra rota sobre su propio eje, ¿qué cosa es lo que ha hecho lógico? Allá a las figuras le ha dado un eje de rotación. Ahora, supongamos, yo tengo una figura en forma triangular, una ficha triangular. Y a ti te dicen, ¿sabes qué? Vas a girar esta ficha triangular con respecto a este punto. Este punto vendría a ser su eje de rotación. Ah, un vértice. El eje también puede ser el centro de la figura. Tú vas a girar esta ficha triangular y vas a ver cuánto ha recorrido el centro de la ficha. Muy bien. Pero un eje también puede ser un lado de la figura. Y ahorita te voy a mostrar la diferencia de uno y el otro. Chiquitines, cuando ustedes tengan un problema de rotación y este eje sea un punto, cualquiera, sea el vértice o sea el centro, lo que siempre, siempre se va a generar es longitud. Siempre, cuando tú giras una figura con respecto a un punto, sea ese punto un vértice o sea ese punto el centro, lo que tú formas siempre es longitud. Pero, cuando tu eje es todo un lado de la figura, lo que tú formas es área. Esto es la diferencia del uno y eso ustedes se tienen que percatar. Y ahora, vuelvo a repetir, cuando la figura tenga un eje que sea un punto en un vértice o en el centro, lo que va a generar es longitud. Pero, cuando la figura tenga un eje que es un lado de la figura, hasta incluso ella misma, lo que va a formar es una porción de área. El ejemplo clásico, que yo sé que ustedes están bastante familiarizados, es el famoso limpia parabrisas de los autos. Cuando prenden el limpia parabrisas, este hace un recorrido así, ¿no? Como un barrido. Se mueve así, se mueve así y en algún momento llega acá, vuelve, regresa, vuelve, regresa. Y lo que forma es esta parte limpia. ¿Esto qué es? Una porción de área. Entonces, ahí está la diferencia con respecto a los ejes. Por favor, tengan mucho cuidado con esto. Cuando son puntos, generan longitud. Cuando son lados, generan porción de área. Preguntas típicas de ambos casos es perímetros. Perímetros. Perímetro que ha formado, la longitud mínima que ha recorrido. Y esto, ya también lo hemos conversado, esta semana 14 es la semana final, donde la palabra mínimo va a participar. ¿Vale? Esto es con respecto a la parte de rotación, un poquito más general. Y solamente percatarte de este pequeño detalle. Y así son puntos, longitud. Si es un lado, va a generar siempre área. Ahora, traslación. Es otro término geográfico. A ver, yo sé que se recuerda. La tierra se traslada alrededor del... A ver, completa la frase. La tierra se traslada alrededor del... ¿Del quién? A ver, la tierra se traslada alrededor del sol. Muy bien. La tierra da todo una vuelta. Es una traslación alrededor del sol. Muy bien. Entonces, vamos a tomarse el concepto geográfico y llevarlo a la parte de las figuras. ¿A qué se refiere traslación? Que tú vas a tener una figura. Y esa figura la vas a trasladar. Muy bien. Lo que tienes que entender es que cuando tú trasladas la figura, esa figura no se deforma. Si se va triángulo, vuelve triángulo. Es como la tierra. Si se va casi esférica, se traslada, regresa casi esférica. Eso es el concepto de traslación. Si se va de una manera, va a llegar de esa misma manera como se ha ido. ¿Correcto? Si es triángulo, triángulo. Cuadrado, cuadrado. Círculo o círculo. ¿Vale? Muy bien, chicos. Eso es lo que tenemos que recordar de los conceptos geográficos, más que todo. Y llevarlo al esquema matemático o al esquema de figuras. Que el día de hoy vamos a trabajar. ¿Ya? Muy bien. Dicho todo esto, esta pequeña y cortísima introducción. Voy a borrarlo y voy a ingresar dentro de este PPT, donde nos han dado bastante cosas curiosas, ¿ya? Más que todo para recordar conceptos de rotación, bajo un punto, bajo un lado o bajo un punto externo, ¿ya? A ver, rotación y traslación de figuras. Dice, es el tema orientado a desarrollar la habilidad de imaginar los movimientos de las figuras. Y esto es cierto, chicos. Acá ya se te pide lo que queríamos en la parte de cortes, ¿no? Tú imaginabas cómo girabas el alambre, cómo golpeabas la madera para poder cortarlo. Ahora acá, de manera abstracta, tienes que imaginar los movimientos que va a dar cada una de las figuras. Entonces, rotación, se refiere al movimiento de una figura alrededor de un eje fijo. Consiste en fijar un punto cualquiera en el plano y tomar otro punto en la figura, haciéndolo rotar a este un ángulo determinado alrededor del otro. Eso es concepto de eje. Ahora, rotación con respecto a un punto. Por ejemplo, acá, mi eje o el punto es el centro. Allá yo lo voy a girar con respecto al centro de la figura. Ahora, rotación cuando el punto está afuera de la figura. Acá está el punto A. Yo quiero girar esta banderita, esta especie de banderita, con respecto al punto A. Sus giros en algún momento llegará por acá, por acá y llegará colocado en esta posición. Si es que está girando, pues 90 grados, ¿no? Y el otro lado de rotación es cuando se gira con respecto a una arista de la figura. Por ejemplo, un dado. Si un dado lo coloco y acá está la arista, al momento de girarlo con tu dedito, lo bajas, está apoyado en una arista. Sigue bajándolo, sigue apoyado en una arista. ¿Correcto? Rotación con respecto a una arista que pueda tener la figura. Muy bien. Entramos acá. Tipos de situaciones de la parte de rotación de figuras. Lo más clásico y lo más conocido por cada uno de nosotros. A ver. Se tiene dos láminas circulares, dice, transparentes, donde la relación de sus radios es de 3 como a 1. De 3 la grande, de 1 la chiquita. Y cada lámina está dividida en sectores circulares congruentes. Si la lámina 1 gira 2.250 grados respecto a su centro, va a girar con respecto a este centro. Y en sentido horario, a esta gira en sentido horario. Y la lámina 2 también va a girar con respecto a su centro, pero esta gira 4.500 grados con respecto al centro, en sentido antihorario. Luego, estas dos láminas se van a superponer. La pregunta es, ¿cuál será la figura resultado? A ver, lo más conocido que cada uno de nosotros realiza es lo siguiente, ¿no? Profesora, si yo voy a girar 2.250 grados, yo quiero saber cuántas vueltas enteras ha dado y saber cuánto me sobra. Correcto. Vuelta entera me refiero a recorrer todo esto y llegar a la misma posición. Eso implica, ¿cuántas veces 360 hay en 2.250 y cuánto me va a sobrar? A ver, chicos. ¿Cuántas veces 360 hay en 2.250? Ya, seis veces, gracias. ¿Cuánto nos sobra? A ver. ¿Cuánto nos va a quedar? A ver. A ver. 2.250 es seis veces, vueltas enteras y algo nos debe de sobrar. Ah, nos sobra 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que esta lámina es como girarla únicamente 90 grados en sentido horario. Muy bien, como sabemos que son ocho sectores congruentes, 360 entre 8, eso es 45 grados, 45 grados. Yo debo girarlo 90 grados. Yo debo girarlo 90 grados. Muy bien, primera parte resuelta. Segunda parte. La segunda lámina debo girarla 4.500 grados en sentido antihorario. La misma idea. Quiero saber cuántas vueltas enteras va a dar esta lámina 2 o, en todo caso, cuántas veces 360 hay en 4.500. A ver, cuántas veces 360 hay y cuánto me va a sobrar. A ver. A ver, cuántas veces 360, 12 veces, wow, ya. ¿Cuánto me sobra, chicos? A ver. 12 veces 360. ¿Cuánto me va a sobrar? ¿Cuánto nos sobra? Muy bien, 180 grados. Quiere decir que esta lámina 2 es como girar únicamente 180 grados en sentido antihorario. Muy bien, giremos entonces. Como ya lo hemos encontrado, ya hemos deducido estas dos cantidades de rotación. Y vamos a ver lo que acá nos han colocado. Ahí está. Primero la lámina 1, lo que tú me has dicho, gira 90 grados. Acá está la lámina origina, la sedes al toque. Muy bien, chicos. Ahí está la lámina. Se va a girar exactamente 90 grados. Queda en esta posición. Muy bien. Ahora la lámina 2 se va a girar 180 grados en sentido antihorario. Ahí está la lámina. Ahora giro antihorario, 180, queda en esta posición. Luego el problema me dice que lo superponga. Así que coloco una encima de la otra. Y la respuesta es sí, su compañero tenía razón. Sale casita, profesora. Superponiendo esos dos, me sale clave C. ¿Vale? Entonces, lo que tú te tienes que percatar justamente es esto, ¿no? Sacar cuántas vueltas enteras hay y simplemente lo que te sobra es lo que tú vas a girar. Ahora, este ejemplo me va a ayudar a hacerte recordar lo siguiente. Chiquitín, si en este problema en vez de darte dos láminas, te hubiesen dado solo una lámina y a ti te hubieran dicho, esta única lámina que está acá se va a girar en sentido horario 2250 grados con respecto a su centro. Y esta misma lámina se va a girar en sentido antihorario 4500 grados, cuál es la figura resultante. Cuando tú tengas solo una lámina, solo una, pero esa misma lámina se va a girar dos veces, una forma práctica de hacer este problema es restar. ¿Qué cosa vas a restar? Restas el mayor menos el menor. Allá, 4500 menos 2500. Si tú restas, esto te va a dar exactamente 2000 grados. Ahora, girar 4500 y luego 2500 es lo mismo que girar 2000 grados. ¿En qué sentido? Siempre en el sentido del mayor valor. En este caso, antihorario. Tú luego estos 2000 grados haces lo que has hecho acá, ¿no? Cuántas vueltas enteras hay y lo que me sobra es exactamente lo que voy a girar en el sentido antihorario, ¿vale? Cuando tengas una sola lámina, puedes usar esta estrategia de solución. Diferencia de cantidades y lo que me queda siempre va a ir en el sentido del valor mayor, ¿vale? Muy bien, chicos. Esto es para hacerte recordar, acá nos han dado un ejemplo con dos laminitas. Muy bien. Segundo ejemplo. Hay situaciones dentro de la parte de rotación que te piden la longitud generada por el punto, ¿no? Por el punto dado. Y el ejemplo más clásico que ustedes han visto es longitud del centro. Centro del disco, centro del aro, centro de la moneda. Bueno, acá es un problema que nos han dado para poder desarrollar. A ver, leamos. Juan hace rodar un disco cuyo radio mide 3 centímetros sobre la trayectoria A, B, C y D. Desde el punto A hasta el punto D. Si el lado AB, o sea, si este lado AB vale 6, dice, B, C es una semicircunferencia de diámetro 12. Ah, bueno, si el diámetro es 12, su radio vale 6. Y C, D también vale 6. Pregunta, ¿cuál es la mínima longitud que recorre el punto central O hasta el instante en que este disco llegue al punto D? Si el disco no se desliza en ningún momento. ¿A qué se refiere que no se desliza? Que no se va a ir solito. Es como si tú, con tu dedito, tú lo empujas, ¿no? Ya, se va solo. No. No se va a deslizar, dice acá. Tú tienes que girar uno, 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 uno. Así para que el disco se pueda mover. ¿Correcto? Entonces, este problema me va a hacerte recordar una parte de ruedas y poleras. Y vas a ver el por qué al final. Yo tengo la longitud que recorre el centro del disco. Necesito saber qué longitud ha recorrido el centro. Chiquitín, me voy a aprovechar que eres un trome en geometría, porque sé que lo eres. Tienes tres horas de geometría. Ya será, ya será, pues, full, full geométrico. Supongamos que sea una circunferencia. Y acá está una recta tangente a esa circunferencia. Y acá está el centro de esa circunferencia. Pregunta, si acá está la tangente y acá está la circunferencia, ¿qué es lo que podrías hacer con la tangente y la circunferencia? ¿Qué cosas trazarías en este pequeño ejemplo geométrico? A ver, ¿qué es lo que te da o qué trazarías tú desde el centro a la recta tangente? ¿Qué es lo que harías? A ver, te leo. Tienes una circunferencia y una recta tangente, ¿qué es lo que harías con la circunferencia y la recta tangente? ¿Qué cosa es lo que podrías trazar? A ver, yo creo que la mayoría hace esto, ¿no? Y creo que sí, a ver, el radio, claro. Y ese radio, a esta recta tangente, ¿qué ángulo va a formar? Este radio a la recta tangente, ¿qué ángulo forma? Muy bien, profesora, forma 90 grados. Esta misma idea vas a aplicarlo acá. Yo tengo el centro del disco, esto es una recta tangente, allá, yo agarro y trazo el radio. Y ese radio a la recta tangente siempre llega en forma perpendicular. Esta perpendicular que tú vas a trazar siempre será tu punto referente. Claro, yo llego a un punto, trazo la perpendicular y luego uno los centros. Y eso es justamente lo que quiero que hagamos en esta oportunidad. Mira lo que vamos a desarrollar, ¿ya? Acá. Voy a dejar eso por ahí. Ahí estamos. Acá está el centro, mira, se ha trazado la perpendicular. Tú ya sabes que ese es el lado A, B, C y D, correcto, A, B, C y D. Y ahora, con tu dedito, vas a girar este disco. Ya. Tú lo giras, gira, gira, gira. En algún momento, ese disco, perdón, va a llegar a la posición, a esta posición. Antes de que caiga a la semicircunferencia, a este espacio cóncavo, va a llegar a esta posición. Cuando llega a esta posición, ¿qué es lo que vas a hacer? Trázale la perpendicular. Si tú le trazas la perpendicular, ¿qué es lo que haces luego? Simplemente unes los centros, de centro a centro. Chiquitín. Si A, B vale 6, ¿cuánto vale desde el centro a este centro? ¿Cuánto valdría de centro a centro en este primer tramito que hemos recorrido? ¿Cuánto valdría la longitud de centro a centro? Correcto. O sea, también vale 6, pues. Porque son paralelas. Si A, B vale 6, si esto vale 6, A por paralelos, el de acá, también va a valer 6. Claro, eso es cierto. Luego, este disco va a llegar a meterse dentro de este espacio cóncavo. Pero tú ya sabes, no se desliza. Quiere decir que cuando caiga no es que se va al medio, no. Cuando caiga va a llegar a esta posición. Primero a esta posición. Luego va a girar, girar, girar y llegar acá hasta el final. ¿Por qué? Porque ese disco no se respalda. Necesita que tu dedito lo gire, lo gire, lo gire, lo gire. Ahora, cuando la moneda o ese disco está en esta posición, ¿qué es lo que vas a hacer? Es decir, trazarle nuevamente la perpendicular. ¿Y qué es lo que haces? Uno de centro a centro. Y se forma este arquito. Este arquito, si sabes cuánto vale. ¿Por qué? Conozco el ángulo. El ángulo es 90 grados. Conozco el radio. Según el dato, el radio vale 3. Si conozco el ángulo y conozco el radio, yo conozco la longitud. ¿Qué estoy aplicando acá? Longitud de arco. Ángulo por radio. 90 en radianes es pi medios. Y el radio vale 3. Este arquito de centro a centro vale 3. Ahora, cuando este disco llega recorriendo todo el espacio cóncavo, acá a este punto C, lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo. Trazarle la perpendicular. ¿Y qué es lo que haces? Unes los semis. Chiquitín, esta pregunta sí te la voy a hacer y espero que no te equivoques. Si ya sabíamos que el radio valía 6 de la semicircunferencia PC, pero el radio del disco vale 3, pregunta, ¿con qué radio se ha formado la longitud de los centros? A ver, repito. Si todo vale 6, pero este radio vale 3, el de acá vale 3, 3, 3, 3, ¿con qué radio se ha formado la longitud de los centros? A ver, ¿con qué radio se ha formado la longitud de los centros? De centro a centro. ¿Con qué radio se ha formado? A ver, vuelvo a repetir. Si esto es 6, todo esto vale 6, pero este radio, chiquito, vale 3, ya, el de acá vale 3. Pregunta, ¿de centro a centro, con qué radio se ha movido? ¿Con qué radio se ha formado? Correcto, mucho cuidado, con 3. Si todo es 6, pero esto vale 3, ah, ya, entonces este radio que se ha formado los centros solamente es de tamaño 3. Ah, ya, ¿qué es lo que tú sabes también? Bien, que este ángulo que está aquí, este angulito, es 180 grados. Si esto es 180 grados y el radio vale 3, yo sí sé cuánto vale este arco. Chiquitines, ¿cuánto valdría el arco si el ángulo es 180 y el radio es 3? ¿Cuánto valdría la longitud que ha recorrido el centro en este espacio cóncavo? ¿Cuánto valdría? Muy bien, 3 pi, ¿correcto? 3 pi, 180 en radianes, eso es pi. El radio sería 3, 3 por pi. Este arquito vale 3 pi, el de acá. De manera análoga, mira, de manera análoga, lo que se ha hecho es lo siguiente, ¿no? Esta moneda va a subir y cuando sube centro a centro genera este arquito. El ángulo, esto es 90 grados. Conozco el ángulo, conozco el radio y también se forma lo mismo que lo anterior. Por lo tanto, hasta este momento tendríamos así, ¿no? 6, 3 pi medios, más 3 pi, más 3 pi medios. El disco tiene que llegar a D. ¿Qué es lo que haces? Con tu dedito lo sigues empujando. Empujo, empujo, empujo. Ya llegó al punto D. ¿Qué es lo que hago? Le trazo la perpendicular y únicamente le doy en la longitud que tiene. Como según el dato, CD también valía 6, por ende, esto también vale 6. Finalmente, solamente tienes que sumar. Chiquitín, ¿cuánto sería 6? ¿Qué es este? Más este arquito, que es 3 pi medios. Más este arco que está en la semicircunferencia, que eso valía 3 pi. Más este arquito que acá nuevamente se formó, que eso es 3 pi medios. Y toda esta longitud, que eso vale 6. ¿Cuánto valdría esa suma? ¿Cuánto es 6 más 3 pi medios, más 3 pi, más 3 pi medios, más 6? A ver. ¿Cuánto saldría esa suma total? La serie. A ver, 6 más 6, 12, ya, 12. 3 pi más 3 pi, 6 pi. ¿Es este en la C? Sí, correcto. Nuestra respuesta sería casita, ¿vale? Sería casita. Si se han dado cuenta, solamente en cada recorrido estamos usando este criterio de longitud de arco, cosa que ustedes nunca se deben de olvidar, ¿vale? Ahí está. Me han dicho que está en la C y es correcto. Clave, casa. Muy bien. Esto fue longitud de centro. ¿Está bien? Ok. Translación de figuras. Ya hemos conversado que la parte de traslación es, ¿no? Si se traslada la figura y la figura es triangular, el resultado será, pues, figura triangular. No se va a deformar en el camino. Por ejemplo, acá, ¿no? Problema también bastante conocido. En la siguiente secuencia está formada por láminas transparentes y congruentes. ¿Qué figura resulta luego de trasladar la figura 64 sobre la figura 86? Bueno, primero tenemos que descubrir cómo se comportan cada una de estas figuritas. Miren lo que tus ojitos están observando, ¿no? Mira. Profesor, mira. Si la figura 1 está en esta posición, deja un espacio pintado. Luego avanza y acá deja una posición pintado. Luego avanza una posición y pintado. Luego avanza una posición y pintado. Chiquitín, pregunto yo. Sé que tus ojitos se han percatado. La figura 5 que sigue, igual a qué figura será. A ver, si esta se mueve, deja un espacio y llega a esta posición. Luego a la otra, a esa otra posición. Luego avanza a una posición. Luego está aquí. La figura 5, ¿a qué figura será igual? Muy bien, profesor. Esto va a avanzar, ¿correcto? Por acá va a estar el pintado, ¿ya? Acá está vacío y acá va a estar el pintado. Por lo tanto, la figura 5 será igual a la figura 1. ¿Eso qué significa? Que esta figura, cada 4 regresa a la posición original. Cada 4 regresa a la posición original. En pocas palabras, son múltiplos de 4, ¿no? Cada 4 vuelvo. Cada 4 vuelvo a la figura inicialmente donde estaba. Y es justamente lo que acá te están mostrando, ¿no? Esto va a girar exactamente 90 grados y luego cada 4 regresa. Como cada 4 regresa y yo tengo la figura 64, yo tengo que dividir. Figura 64 es múltiplo de 4. Eso quiere decir que la figura 64 será la figura 4. Claro. Ahí está, figura 4. Ahora, la figura 4 es esta. Ahí está, figura 4, figura 4. Ahora, ¿qué tengo? La figura 86. La figura 86 es múltiplo de 4 más ¿cuánto? A ver, 86 entre 4. 2, acá me cobran 6. Esto es 1, me sobra 2. Ah, ya. La figura 86 es múltiplo de 4 más 2. Por lo tanto, la figura 86 es igualita a la figura número 2. La figura número 2 es esta. Ahí está, la figura 2 es esta. Ahora me dicen que las traslada. La figura 64 trasladado sobre la figura 86. El resultado será esta figurita. ¿En qué clave está? ¿Dónde está esa figura? Está en la B. Muy bien, chicos. Es esto. Es un problema bastante conocido. Nuestros amigos de la UNI, la Universidad Nacional de Ingeniería, son los que preguntan la mayor cantidad de sus preguntas, pero no lo dan en la RM, tienen este aspecto, como psicopotricidad, ¿no? Psicométricas, algo así. Sí, necesitan ellos, que los que postulan a esa universidad, tengan el criterio visual. Para ellos les sirve esto, aunque parezca mentira. Esto es algo netamente necesario. La visualización de los giros, imaginar las rotaciones, ya que ellos preparan de forma exclusiva a los que son ingenieros, tienen que ver, pues, ya más allá de todo, ¿no? Tienen que ver cualquier cosilla. Así que ellos preguntan este tipo de problemas con mayor regularidad. Igual están marcos, pero ellos, me imagino que tengan un poquito más de presión, ya que todo su esquema es ingeniería. A ver, traslación de figuras. Este es un problema importantísimo e interesante, ya que te va a ayudar, si es que todavía no lo has resuelto, al problema uno de tu parte de propuestas. Hay veces, chicos, donde ustedes van a encontrar un problema que involucra los dos movimientos. Involucra rotación y a la vez involucra traslación. Acá te vamos a dar un ejemplo justamente de un problema que tiene esas dos condiciones, rotación y la traslación. Ejemplo. Aquí está. En la figura se muestra una lámina de forma cuadrada. Este lado vale 4. Esto vale 4 centímetros. El segmento NM vale 6. Si esta lámina se rota 120 grados en sentido antiguario, con respecto al punto N, con respecto a este punto, yo debo girar 120 grados. Y luego de girar, se traslada, dice, de manera que el punto central O de la lámina, el punto central O, coincida con el punto N, coincida con el punto N. O sea, yo me imagino que esto es así, ¿no? Yo lo giro 120 y luego este cuadradito es como lo despego de ahí y ese cuadradito lo traslado hasta que el punto O, el centro O coincida con el punto N. Me preguntan, ¿no? ¿Cuál es la longitud mínima del trayecto descrito por el punto O? Primero vamos a quedarnos en la rotación y luego vamos a ver, pues, cómo lo trasladamos, ¿ya? A ver, acá está la figurita, acá está la figura, sabes que esto es 6. De forma sincera, como esto es centro, le trazas la perpendicular, bueno, no se ve, ahorita la voy a colocar de color rarito, la perpendicular, esto va a ir mitad, por lo tanto esto es 2, esto es 2 y esto es 2. Muy bien, es lo que le he hecho acá, le han trazado la perpendicular y esto es 2, esto es 2, esto es 2. Chiquitín. Primero lo vamos a girar 120 grados. En algún momento llegará a esta posición, luego estará en esta posición y luego llegará a esta posición final. Estos dos desaparecen. ¿Qué necesito? De centro a centro. Muy bien, ahí está, de centro a centro. Este angulito que se está formando es 120 grados. Ahí está. Yo debo girar de centro a centro con respecto al punto N, 120 grados. Ya hizo todo el proceso, ahora la lámina está acá. Primera tarea, necesito saber cuánto vale esta longitud. Chiquitín. A ver, si este lado vale 6 y esto es 2 y este cateto es 2, pregunta. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Vamos, yo sé que lo puedes hacer, ¿ah? Tengo este triángulo, mira. De todo este cateto que sería 8. Acá hay 6 más 2, todo sería 8. Y este cateto que vale 2. ¿Cuánto valdría esta hipotenusa? ¿Es un triángulo, rectángulo notable? Sí, sí lo es. Es catetos de 1 a 4. 2 y el otro lado es 8. Ya. ¿Cuánto valdría esa hipotenusa? A ver. Tengo un lado que es 8, tengo otro lado que eso vale 2. ¿Cuánto valdría la hipotenusa? Muy bien, gracias Gabriela. Profesora, eso valdría 2 raíz de 17. ¿Correcto? ¿Es un triángulo notable? Sí, sí lo es. Pero ya sabes también si por A o B se te hace, o no lo recuerdas en el instante, puedes aplicar Pitágoras y también sacas el resultado del valor de la hipotenusa. Eso quiere decir que tú eres 2 raíz de 17. Chiquitín, si conozco el ángulo, conozco el radio, tú sí puedes saber cuánto vale esta longitud. ¿Por qué? Porque longitud es ángulo por radio. 120 en radianes, ¿cuánto es? A ver. 120 en radianes, ¿cuánto es? Si 180 es pi, 120, ¿cuánto será? ¿Cuánto es 120 en radianes? A ver. 2 pi tercios. Sí, estás en lo correcto. Muy bien, profesor. 120 en radianes, eso es 2 pi tercios. El radio es 2 raíz de 17. Esto es lo que vale esta longitud. Este de centro a centro vale 2 pi tercios por 2 raíz de 17. Muy bien, ahora ya que has hecho la rotación, la rotación ya está dada, esto se ha completado, ahora te falta el segundo proceso. Y lo vas a trasladar, según dice el texto, hasta que el punto O coincida con el punto N. Repito, dice el problema, este cuadradito lo vas a trasladar hasta que el punto O coincida con el, ya, lo traslado. Chiquitín, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cuánto vale la longitud de traslación? Estaba acá, luego se trasladó hasta el punto N. ¿Cuánto vale esa longitud de traslación? Repito, estaba por acá y luego se trasladó hasta el punto N. ¿Cuánto es lo que vale? Muy bien, profesora, vale el mismo que el radio, que sería 2 raíz de 17. Muy bien, chicos. Si eso es lo que vale, simplemente ahora súmalo. Acá teníamos la longitud de la rotación. Esto era de la rotación. 2 bitercios por 2 raíz de 17. Y este otro segundo es la longitud de la traslación. Si sumamos los dos, ¿qué clave nos va a salir? A ver. Si suman los dos, ¿qué clave te va a salir? La A, la A sale, a ver. Ah, sí, sale la A, ¿no? Se ha factorizado 2 raíz de 17 y si es correcto. Clave avioncito. Ahí está, clave avioncito. Muy bien, chicos. Si se han percatado de este problema, por más que te vengan los dos juntos, no es complicado. Primero concéntrate en uno de ellos, que sería la rotación, y luego te fijas en la traslación. ¿Se entendió este problema? ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Genial. Muy bien. Lo voy a borrar y vamos a seguir. Bueno, ya hemos terminado la parte de rotación y traslación. Ya te hemos dado los ejemplos más conocidos que puedan venir. Y, por favor, siempre recuerda, longitud, ángulo por radio. El famoso LOR, ¿ya? El famoso LOR. Vamos a entrar a semejanza, que es algo que para ustedes es un tantito más conocido. Y acá nos dicen algo para recordar, ¿no? Dos figuras son semejantes y tienen la misma forma, aunque tengan distinto tamaño. Eso es totalmente cierto. ¿Recuerda por qué? Porque semejanza siempre es proporción. Es como decir, pan de yema, pan baguette. Tienen la misma forma, pero tienen distinto tamaño, ¿correcto? La misma forma, pero distinto tamaño. Eso es semejanza. Ejemplo, directo, mira. Típico problema. Néstor tiene varias fichas plásticas como la que indica la figura. Las dimensiones están dadas en centímetros. Si con ellas deseas formar figuras semejantes a una de estas fichas, ¿cuál es el perímetro de la figura más pequeña que puede construir? Debe usar más de una ficha y no debe superponer. Chiquitín, si yo tengo que dibujar una figura semejante a esta, yo sé que tus ojitos son mucho más rápidos que los míos. Esta figura está formada por dos, a ver, completa tu cuestión visual. A ver, esta ficha está formada por dos, ¿dos qué? A ver, ¿qué pueden ver tus ojitos? A ver, ¿qué pueden ver tus ojitos de esta ficha? Esta fichita, tal como nos han dado, se puede visualizar que está formada por dos, ¿por dos qué? A ver, ¿por dos qué? Correcto, muy bien, pero ahora mis ojos son biónicos. Esto está formado por dos rectángulos, miren. Si yo lo trazo, acá esta rayita, rectángulo 1, rectángulo 2, esta ficha está formada por dos rectángulos. Muy bien, chicos. Ahora, quiero que hagan un ejercicio visual un tantito más. Si tú tienes de esta ficha varias, como dice el texto, pregunta, ¿cuántas fichas le agregarías a esta para formar un rectángulo? Repito. Si tú tienes esta ficha, ya, ¿cuántas fichas le agregarías a esta para formar un rectángulo? Correcto, muy bien, profesora. Una más, mira. Yo agarro otra ficha y la coloco así, miren. Por acá y por acá, mira. Ahí está. Y acá formo un rectángulo. Ya, chicos, hagamos exactamente eso. Como tú sabes que esta ficha está formada por dos rectángulos, correcto, ahí está. Rectángulo 1, ya, rectángulo 2. Pero también sabes que dos de estas fichas forman un rectángulo. Ah, ya, comienza a llenarlo entonces. Acá coloco mi primera ficha y acá estaría la segunda ficha. Ya está el rectángulo. ¿Y qué hago acá? Está exactamente lo mismo. Coloco otra ficha y ya está la otra ficha, mi otro rectángulo. La pregunta que nos hacen es, una vez que lo has construido, ¿cuál es el perímetro de la figura que has formado? Bueno, todo esto valía 20, esto es 10, esto es 30, esto vale 10, por lo tanto esto vale 20, y esto de acá vale 10. Sabes que vale 10, este lado es lo que vale 30, esto vale 30, vale 10 y el de acá vale 20. Chiquitín, solamente tienes que sumar, ¿cuánto vale el contorno de la figura que has construido? Ya sabes que perímetro es contorno, ¿no? Contorno que delimita cierta figura. Ya. ¿Cuánto vale el perímetro de esta figura que has construido? ¿Qué clave te sale? La A, la B, la C o la D. Esto está en centímetros, ¿ah? 10 centímetros, 20 centímetros, y tus claves están en metros, ya. ¿Cuánto sale? 3 metros, 4 metros, 5 metros, 2 metros. Correcto, sale la D, profesora, sale 2 metros. Eso es todo lo que teníamos que hacer. En esta parte de semejanza, lo que sí es cierto es que se maneja un poco más la parte visual, ¿no? Quizás ya no podemos hacerlo como áreas, como hacíamos la parte de congruencia. ¿Por qué razón ya no? Porque recuerda que congruencia era igualdad. Tú podías igualar áreas, tú podías igualar lados. Semejanza no es igualdad. Semejanza es proporción. Por esa razón es que no podemos trabajar con áreas puntuales porque no sabemos exactamente si es que son iguales o no. Así que hay que tener un poquito más de cuidado en la parte visual, más que todo, cuando tengamos problemas de este tipo. ¿Vale? Muy bien. Nos han dado un problema en parte plana, pero también nos han dado un problema de manera tridimensional. Vamos a llevar nuestra visión un tantito más allá de lo evidente, como decían los... Ah, no, ¿quién decía? Déjame ver más allá de los evidentes. Sí eran los tóndercas, ¿no? Sí, sí, ya. A ver, Ariana, dice. Ariana tiene varias piezas congruentes, dice, que está formada por cuatro cubitos. Ella tiene varias de estas piezas que están pegadas. Muy bien, como el que se muestra la figura. Si con estas piezas ella desea construir el menor sólido compacto semejante a estas piezas, formada por más de dos de ellas, ¿cuántas piezas como mínimo necesita? A ver, nuevamente, chiquitín. Tú sabes que aquí son cubitos, cubito, 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 y el que está abajo también es cubito. Si yo quiero formar una figura semejante a esta que está acá, mi figura va a estar formada también por cubitos, ¿correcto? La pregunta es la siguiente, ¿cuántas de estas piezas necesito para formar un cubito más grandecito? A ver, si acá tienes una pieza, míralo de forma tridimensionada, ¿cuántas de estas necesitas para formar un cubo? Vamos, yo sé que puedes. Vamos, chicos, a visualizar. ¿Cuántas de estas piezas necesitarás para que se forme este cubito? Solamente quiero formar este cubito, así, pero un poquito más grande, ¿no? Recuerda que están pegados. Recuerda que es como un bloque. Esto es como un bloque de cuatro cubos pegados, ya. Esto es una pieza. ¿Cuántas de estas piezas necesitas para formar un cubo? Muy bien, solamente dos, profesora, miren, porque yo puedo hacer esto. Como Ariana tiene muchas piezas igualitas a esta, yo agarro otra pieza semejante a esta y la coloco volteada. La coloco así, mirando hacia abajo. La coloco de esta manera, más o menos así. Así, ¿no? Ajá. Así. La coloco de esta forma, la coloco volteada, la coloco echada, y esto ya me forma un cubito. Muy bien, entonces, si este cubito es como decir, este que está aquí, solamente este primero que está acá, este que está acá, chiquitín. Si para hacer este cubito has necesitado dos piezas, pregunta, para hacer todo, ¿cuántas piezas vas a utilizar? Si para hacer uno, más grandecito, has usado dos piezas, pregunta, para hacer todo, ¿cuánto vas a necesitar? Muy bien, profesora, ocho, pues. Si acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos, y abajo también hay dos. Así que todo será ocho. ¿Esa es tu respuesta? Sí. Nada más que eso. Y es justamente lo que acá te están mostrando, miren. Con dos de estas piezas se puede formar un cubo de dos centímetros de arista. Lo giras y al momento de girar llega en esta posición. Luego esta la trasladas encima. Ahora este cubito va a tener dos centímetros de lado. Si ya formé un cubito y yo quiero toda esta forma, simplemente es juntar, ¿no? Acá tengo la primera, ahí viene la segunda, la tercera, y por última la cuarta. Semejante a la que yo tenía. ¿Cuántas piezas hemos usado? Dos por cuatro, ocho piezas. Nada más. El clave, casi. Muy bien, chicos. Esto fue un ejemplo de semejanza tridimensional. Y de verdad les pido, por favor, que sus ojitos estén atentos. La próxima semana vamos a ver un tema llamado visualización. Y este tema de visualización requiere que con vistas planas tú formes una figura tridimensional. Una figura que en tu mente tiene que dibujarlo de forma abstracta. Es un poquito más forzada a la visión, sí. Pero nosotros ya estamos preparados con esta forma visual desde que te dije en la semana tres en la parte de perímetros, ¿no? Todo lo que venga en adelante metido con RM va a tener full visualización geométrica. Y necesitamos que tus ojitos estén prestos para eso, ¿ya? Muy bien, chicos. Con esta parte hemos terminado la cuestión de semejanza, tanto de forma plana como de forma tridimensional. Ahora sí, vamos a entrar a nuestros ejercicios de clase y esperemos que todo nos vaya súper, súper bien. A ver, muy parecido al ejemplo que hemos tenido al inicio, ¿no? Dice, se muestra un cuadrado de nueve centímetros de lado. Ya, esto vale nueve. No veo, se ve el amarillo. Ya. Esto vale nueve. MN vale tres. Ahí está. MN vale tres. Se hace girar, dice, en sentido horario. Esto va a girarse en sentido horario con respecto al punto N. Me preguntan, ¿cuál es el perímetro de la región generada por el cuadrado? Lo que te dije al inicio de la clase, ¿no? Cuando tú giras con respecto a un lado o incluso con ella misma, lo que se genera es una porción de área. Y de esa porción de área, lo que te preguntan, en este caso, es perímetro. Así que vamos a hacer lo siguiente. Acá está nuestra banderita. Sabemos que eso vale nueve. El segmento vale tres. Y acá vamos a colocar nuestro punto referente. La banderita que está en esta posición va a girar 120 grados. Y luego va a quedar en esta posición. Estaba aquí, gira 120 y ahora va a quedar en esta posición. ¿Qué es lo que se ha hecho? Si un punto gira 120, todos los puntos van a girar 120 grados. Siempre es así. Si un punto gira 90 de un triángulo o del cuadrado, todos los puntos del cuadrado o del triángulo van a girar el mismo ángulo. Allá, o sea, de este punto a este punto, 120. Sí, muy bien. De este punto a este punto, 120. Sí, todo eso también es 120 grados. ¿Qué es lo que hacemos? Ah, se ha formado toda esta porción de área, profesora. Todo esto es lo que ha barrido la banderita, ¿no? Desde acá bajito hasta arriba. Muy bien, si eso es todo lo que ha barrido, ahí está la porción de área general, ¿correcto? Ahora, ¿qué me piden? Me están pidiendo perímetro. Chiquitín, ¿qué es lo que tú sabes? Que perímetro es contorno que delimita la figura. Primero esto, chiquito, mira. Si esto vale 3, el de acá también vale 3. Pregunta, ¿cuánto vale este arquito rosadito? Ángulo 120. En radianes, ustedes ya me habían dicho, creo, que es 2 pi tercios. Por radio, a el radio vale 3. Allá, se va, se va. Este arquito chiquito vale 2 pi. Muy bien, ahora, ¿qué te falta contornear? Ah, me falta contornear este grande. Ah, pero este grande también se ha movido 120 grados. El ángulo sigue siendo 2 pi tercios. ¿Cuánto vale el radio? Ah, eso sí tenemos que descubrirlo. Chiquitín, si acá tengo un triángulo rectángulo, mira. De cateto 12 y de cateto 9, ¿cuánto vale la hipotenusa? Repito. Ahí tenemos un triángulo de cateto 12 y el otro cateto vale 9. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 15. Muy bien. Por lo tanto, este radio es 15. Longitud es ángulo o radio. El radio vale 15. Tercia, tercia, eso es 5. Acá hay 10 pi. Ya tengo este arquito y ya tengo este arquito. ¿Qué es lo que nos falta contornear? Este contorno y este contorno. ¿Qué más me falta? Este contorno y este contorno. Pero lo que tú acabas de contornear, sabes que son los lados del cuadrado. Y cada uno de ellos vale 9, vale 9, vale 9 y vale 9. Chiquitín, ahora suma todos los contornos que se han generado. ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, vamos a sumar. A ver, sumemos. 9, 9, 9, 9, 9 por 4, eso es 36. Más, acá venía 10 pi, ya, y acá venía 2 pi. ¿Dónde está esto? 36 más 12 pi me sale. ¿En qué clave está? ¿En la A, en la B, en la C o en la D? Está en la A, en la B. Muy bien, la respuesta es la B. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Solamente hemos aplicado lo que te comenté al inicio. Si el sentido o el giro es con respecto a un lado o incluso con ella misma, lo que se va a formar siempre es una porción de área. Y de esa porción de área, lo que te van a preguntar, o lo más típico que preguntan, es hallar el I. Por lo tanto, la clave es la B, la B, la B. Muy bien. Vamos con el problema número 2, ya. Problema conocido también, sé que ustedes lo han hecho. Las siguientes figuras, dice, han sido sombreadas sobre láminas transparentes y congruentes. Determine la figura 223. Chiquitines, ¿qué clave les salió? A ver. O no sale, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo que no sale? Sí sale, ¿no? A ver, ¿qué quiere esa manta? Ahí, ahí, ahí. Voy a retroceder para que le tome el fotito, ¿ya? Ahí está. Lo que tienes que recordar, si un punto gira 120 grados, todos los puntos van a girar 120 grados, ¿ya? Ok. Muy bien, chicos. Ahora sí, listo, ¿no? Ya, sigo. Problema 2, problema conocido, como te comentaba, hay que determinar la figura 223. ¿Cuál clave nos ha salido? Vamos a verificar. Chiquitín, acá lo que tenemos que percatarnos es que hay dos cosas que tenemos que cuidar, ¿no? La parte sombreada y la parte puntito, ¿correcto? Vamos a ver cómo se comporta la parte sombreada y luego la parte puntito. Y luego únicamente trasladamos o colocamos el chiquito encima de la grande para ver qué figura me está dando la respuesta. Yo sé que lo han hecho, yo confío que sí, confío que sí. A ver, vamos a ver. Vamos a hacerlo despacito. Puede ser más rápido, pero lo he hecho de esta manera. La parte sombreada, según el enunciado, la primera figura o la primera parte sombreada está en esta posición, la segunda está en esta, la tercera está aquí y la cuarta está acá, ¿correcto? Eso quiere decir que cada cuatro, la parte sombreada, regresa a su posición original. Como queremos la figura 223, tú has hecho esto. Como cada cuatro regresa, allá, 223 es múltiplo de 4 más 3. Eso quiere decir que la parte sombreada va a estar en posición 3. Ahí está, posición 3. Ahora, ¿qué hacemos? Voy a fijarme en la parte del puntito. En la parte del puntito ocurre esto, ¿no? La figura 1, puntito. Figura 2, en esta posición. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué quiere decir? Que el puntito, cada 8, regresa a la posición original. Entonces, como yo quiero la figura 223, lo divido entre 8. ¿Cuánto me sobra? Me sobra 7. Quiere decir que la posición del puntito será la posición 7. Y acá está la posición 7. Posición 7, posición 7. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Supongo que a todos les ha salido la clave A. ¿Sí, no? ¿Les salió la clave A? Díganme que sí. Sí, ¿no? Ya. Yo confío que sí, porque estas preguntas son bastante clásicas, ¿no? Muy bien, chicos. Pregunta número 3. Ah, esta pregunta sí está bonita. Muchísima atención acá. A ver. Dice, en la figura se tiene un camino con un obstáculo semicircular de diámetro 12. Ah, ya. Esto tiene un diámetro 12. Por lo tanto, su radio vale 6, ¿correcto? Este disco, este disco que está acá, tiene radio 6. Dentro del disco hay un triángulo equilátero que está inscrito. Además, el lado PQ, este PQ, es paralelo al lado AB. Dice, PQ paralelo a B. Si el disco rueda, este disco con todo triángulo, está como soldado acá, soldado, 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 ¿no? Está totalmente pegado. Se hace girar, dice, o rueda, dice, sin deslizarse, desplazándose sobre la superficie en el sentido horario. Esto va en sentido horario. Hasta que el punto P, hasta que este punto P toque la superficie. Pregunta, ¿cuál es la mínima longitud que recorre el centro de este disco? A ver, tenemos que imaginar una lámina que está soldado acá, con los tres puntos del triángulo, totalmente pegados, y se hace girar, dice. Voy a parar el giro cuando el punto P toque la superficie. Muy bien, chicos. Acá está el proceso. Tienes que recordar lo que te dije al inicio. Longitud de arco siempre estará en todo. Muy bien. Acá está mi disco. Acá está el centro del disco, porque me piden justamente eso, ¿no? Que recorre el centro del disco. Este disco va a girar. Gira, 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 gira. Y en algún momento va a llegar a esta posición. Y el punto P va a estar aquí. ¿Qué es lo que se va a formar? O sea, de centro a centro. Se forma un arquito, ¿correcto? Se va a formar un arquito. Y este arquito va a tener de ángulo 120. Ahora, ¿cómo sabe usted para qué es 120, chiquitines? Por esto que está acá. Tú sabes que esto es 60. Sabes que esto es 30. ¿Por qué sé que es 60? Porque como esto es equilátero, ya, esto es radio, la mitad. Esto vale 30. El de acá vale 30. Por lo tanto, el de acá vale 60. En el grande, esto es 60, 90, 30. Y lo mismo por acá, ¿no? Si por acá lo trazo, esto es 30. Como todo vale 180, este arquito va a valer 120. ¿Puedo saber cuánto vale esta longitud? Sí. Sí lo puedes saber. ¿Por qué? Porque sabes que esto vale 6. El radio de la circunferencia que está girando vale 6. Y esto es radio. Esto es 6. Y también sabes que el radio de esta semicircunferencia que está en el trayecto, esto también vale 6. Por lo tanto, si esto es 6 y esto es 6, todo vale 12. Chiquitín, ¿cuánto vale este arquito que se ha formado? Vamos. Yo sé que puedes. ¿Cuánto vale ese arquito que se ha formado? Ángulo 120. Radio 12. ¿Cuánto vale la longitud de ese arquito? Tú ya me habías dicho que 120 era 2 pi tercios, ¿no? 2 pi tercios. Y todo eso vale 12, ¿no? A ver. 2 pi tercios, 12. Tercia 1, tercia 4. ¿4 pi? A ver. ¿4 pi? ¿Están seguros, chicos? ¿O sale más? Repito. Este ángulo es 120. Todo esto es 12, ¿ya? Con este radio se está moviendo. ¿Cuánto es entonces? Correcto. Mucho cuidado por ahí. Esto es 8 pi. O sea, 2 pi tercios por todo esto. A eso vale 2. Esto me da 8 pi. Esto vale 8 pi. Ahora, ¿qué es lo que falta? Falta que el punto P toque la superficie. Chiquitín. Si tus ojitos se percatan, solamente le falta poquito, mira. Un pequeño giro de este disco o de esta semicircunferencia, perdón, de la circunferencia, le falta poquito y toca el punto P. Correcto, chicos. Gíralo entonces ese poquito. Si tú lo giras ese poquito, el punto P está acá. Lo giré, mira. Repito, ¿ah? Esto que está de negrito, el punto P está cerquita. Un pequeño empujoncito y el punto P llega acá. ¿Qué es lo que quiero que ustedes observen? ¿Cuánto ha girado? Ah, ya, de P a P ha girado 60 grados. ¿Pero por qué 60 grados? Por esto, por lo mismo que he hecho acá, mira. Si esto es radio, mira, si esto es radio y esto es una perpendicular, este ángulo vale 60 grados. Muy bien. Ha formado este arquito, este arquito que está acá. Este de verde que estoy punteando. Ahora, chiquitines, cuando este punto P toque el suelo, ¿qué marca va a dejar? Ah, va a dejar esta línea verde que acá he dibujado. Es como la llanta, ¿no? Cuando tú le pones un color a la llanta, no es que lo ruedas y queda una línea en el piso. Ya, acá es igualito. Si esto es lo que ha recorrido el punto P, cuando esto gire, esta línea va a dejar como huella este segmento verde que está acá. ¿Te entendió la idea, chicos? Por favor, esto es importante, porque es como la huella, ¿no? La rueda lo pintas de color, lo haces girar y lo que queda en el papel es justamente la longitud que tú habías rayado en la rueda. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea, chicos? Sí, genial. Entonces, sigamos. Como esta huella va a quedar acá en el piso, a ti te están pidiendo longitud de centro. Ah, si acá estaba el centro, ahora acá está el centro, ¿correcto? ¿Qué es lo que sucede? Que justamente el de centro a centro es paralela a esta huella que ha dejado en el piso. Chiquitín. Si esta huella es de este arco, la pregunta es, ¿cuánto vale esta longitud? Si sabes que todo el radio que está dentro de la circunferencia vale 6 y este ángulo vale 60, ¿cuánto vale la longitud de la huella? A ver, 60 en radianes. ¿Cuánto es 60 en radianes? ¿Cuánto es 60 en radianes? A ver, 60 en radianes, 180 vale pi, entonces eso vale pi tercios. Muy bien, profesora, el ángulo es 60, por lo tanto el radio es pi tercios. Y el radio vale, el radio vale 6. Tercia, tercia, esto es 2. Por lo tanto, esta huellita va a valer 2 pi. Como esta huella, al momento de pasar, se queda como una línea en el piso, y esta línea del piso es paralela a la longitud de centro a centro, esto vale 2 pi, entonces. La pregunta es, ¿cuánto es la longitud total del centro? Claro, si hasta acá era 8 pi, y esto es 2 pi, entonces tu respuesta, ¿cuánto será? La A, la B, la C, o la D. La 10 pi iba a decir. Este, la B, ¿no? La B, la B, la B, la B. Correcto, sale la B. Muy bien, chicos, eso es todo. Ahí está, los 10 pi que tú me has dicho, y la respuesta está en la B, ¿vale? Muy bien. Voy a dejar 3 segunditos, si deseas tomarle foto a este problema, pero lo voy a limpiar. Lo limpio, ¿ya? Para que se vea mejor. Ya está. Esto es la huella, la huella se ha quedado en el piso, el verde paralelo al rojito, por lo tanto, eso vale 2 pi. ¿Sí? Muy bien, chicos. Esto fue el ejercicio número 3, y yo sé que ha sido quizás el más detalloso que ustedes han podido visualizar en toda la guía, ¿no? Un tantito que recordar, ¿no? Si yo tengo una rueda y le pongo un color, al momento de girarlo, ese color se queda en el papel como si fuera una línea. Y eso es justamente lo que se ha dejado de ver acá en este ejercicio 3. ¿Vale? Muy bien, chicos. Sigamos, entonces. ¿Todo bien? ¿O hay una pregunta? A ver, creo que por acá me están escribiendo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Nada, ya. Pasamos, entonces, a la pregunta número 4. A ver, ¿qué dice? Estoy intentando formar, formar pi. ¿Dónde? Ah. Pregunta 4. Ay, 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 yo pensé que quería saber una pregunta. Muy bien, chicos. Este ejercicio número 4 nos va a hacer recordar, y para bien también de ustedes, porque no vaya a ser que les pregunten algo de esto nuevamente en el tercer examen, lo que era simetrías o lo que era espejos, ¿no? Con respecto a un punto o con respecto a una recta. En este ejercicio número 4 me están pidiendo lo siguiente. En un plano cartesiano se ha dibujado un triángulo que tiene por vértices menos 1, 6, punto A, punto B, menos 2, 2 y punto C, 1, 4. Hay en la suma de las coordenadas de los vértices del triángulo a transformado al rotar el triángulo ABC un ángulo de 180 grados en sentido horario con respecto al punto O, ¿ya? Con respecto a este punto es lo que tú vas a girar 180 grados. A ver, cuando yo hablo de 180 grados me refiero, me imagino que es así, ¿no? Si acá yo tuviera una figura de esta manera y lo giro 180, el resultado debería ser así, ¿no? Girado exactamente 180 grados. ¿Con respecto a quién? Con respecto exacto, se invierte. Con respecto al punto 3, punto 1. Nada más que eso. Así que acá te han dibujado el plano cartesiano, los puntos que te han dado de dato de problema, el A que es menos 1, 6, el menos 2, 2 y el 1, 4. Y acá está el puntito simétrico o el punto referente. Chiquitín. Yo sé que se acuerdan. Y espero que se acuerden. X' y 2A menos X, 2B menos X. Donde esto era A, donde esto era B. Estos eran como X y estos eran como Y. Como X, como Y. Como X, como Y. Ustedes solitos, por favor, ¿quién sería el A' si lo voy a girar con respecto al punto 3,1? A ver. Saben que esto vale A, B, ¿correcto? Así era, ¿no es cierto? El X' es 2A menos X. Y el Y' es 2B menos Y. A ver. Si lo reemplazamos, A es menos 1, 6. ¿Ya? ¿Quién sería A'? 2 veces A, que sería 3. Menos X, que sería 1. ¿Correcto? Menos menos 1. Menos, sí, menos menos 1. Y el valor de Y', acá voy a poner mejor X', este es X', y el valor de Y' sería 2 veces B, o sea, 2 veces 1. Menos Y, A, el Y vale 6. ¿Correcto? Y acá tendríamos nuestro valor de A'. ¿Qué es lo que sacas? 2 por 3, 6. Menos por menos, me da más. Sería 7. 7, menos 4. ¿Ya, chicos? Haz lo mismo para B y haz lo mismo para C. Y eso es justamente lo que acá hemos resuelto, ¿no? Para A, ¿no? Va a salirme 7, menos 4. Y mira cómo pasa exactamente 180 grados. 180 grados. 7, menos 4. Para el punto B, ¿quién será? Bueno, 8,0. ¿Te salió así? ¿Le salió así, chicos? ¿8,0? Sí, genial. Colocas el 8,0. ¿Qué es lo que quiero que veas? Mira, 180 grados también, profesora. Y, por último, el punto C. 5, menos 2. El 5, menos 2 está acá. ¿Qué es lo que sucede? La figura que estaba de esta forma, como dijo su compañera, esto se invierte, profesora. Muy bien. Como se invierte, esto va a quedar, pues, al 5. Es la posición final. ¿Qué es lo que te pide el problema? Clásico, ¿no? Suma de coordenadas finales. Chiquitín. ¿Cuánto suma todo esto? ¿Cuánto es 7, menos 4? 8, más 0, y más 5, menos 2. ¿Cuánto sale esa suma? Sale 14, dice. Ya, chicos. Eso es absolutamente todo. Ahí está. Y es tu respuesta. ¿Por qué es así tan fácil? Porque lo que tú has aplicado en cuestión del 3,1 está girando o está invirtiéndose exactamente los 180 grados que te estaba pidiendo el problema. ¿Vale? Así que, por favor, trata de no olvidarte. El día lunes muchos han olvidado esto. ¿Cuándo es el reflejo cuando yo tengo un punto de simetría? Un punto A, B. Recuerda, el valor de X' siempre será 2 veces A menos X. Y el valor de Y' siempre será 2 veces B menos Y. Esto lo hemos trabajado en la semana 11, creo, ¿no? Creo que sí. Cuando hicimos espejos y simetrías con respecto a un punto o también con respecto a una recta. ¿Vale? Muy bien, chicos. No se vayan a olvidar de esto. Lo voy a borrar y vamos a seguir. Pregunta número 5. Pregunta 5 en adelante son preguntas de simetrías. La pregunta 8 de simetrías está muy, pero muy interesante, ¿eh? Bastante interesante. Y vamos a verlo cuando lleguemos a él. Dice, Jorge tiene varias fichas plásticas como la que indica en la figura. Cada figura está formada por cuadrados idénticos. Si con ellas desea formar una figura semejante al del tipo 3. Ah, yo quiero formar una figura en forma de L. Mira, en forma de L, pero más grande, ¿no? Semejante a L. ¿Cuál es el menor número de fichas que debo de utilizar para lograr el objetivo? Debe usar por lo menos. Acá está, por lo menos. Tú ya sabes que es por lo menos. Por lo menos una ficha de cada tipo y sin superponerlas. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Vamos a colocar nuestras fichitas acá. Lo he puesto de colores. Acá está. Primera ficha, segunda, tercera y cuarta ficha. Y lo que yo quiero dibujar es una figura semejante al del tipo 3. O sea, en forma de L. ¿Correcto? ¿Qué es lo que tus ojitos deben de comenzar a visualizar? ¿Cómo coloco mis fichitas? Si debo de utilizar por lo menos una ficha de cada tipo, ¿no? Lo primero que yo hice fue colocar esta que está acá. Luego, me di cuenta que acá, para cerrar el cuadrado, calza exactamente una del tipo 4. Ya, la coloqué acá, cerrar. Ahí está. Cerré el cuadrado. Luego, como todo esto sigue siendo parte del tipo 3, o sea, forma del tipo 3, acá coloqué esta fichita en forma de L. Luego, coloqué nuevamente esta forma del tipo 4. Luego, otra del tipo 4. Y acá exactamente, mira, me queda una L. Calzará la L o colocaré otra cosa. Profesora, si coloca la L, que puede ser, ¿faltaría utilizar la ficha del tipo 2 o calzaría? A ver, ¿ustedes qué dicen? Si acá coloco la L, esta ficha L, en este cuadrado tendría que estar la ficha del tipo 2, sí o sí, ¿ah? ¿Por qué? Porque me están pidiendo que utilice al menos una ficha de cada tipo. A ver, acá sería la del tipo 2. Imposible, ¿no? Si acá coloco el tipo 2, imposible. No, no habría forma de utilizar la ficha del tipo 2. Conclusión, no coloco acá la L. Miren lo que vamos a hacer, chicos. Voy a colocar esta pieza. ¿Con qué intención? Que aquí calce la del tipo 2. Ahí está. Aquí va a entrar la ficha del tipo 2. Y creo que acá todos se han percatado qué fichita puede entrar. Va a entrar la ficha del tipo 4. Ahí está. Pregunta, ¿cuántas fichas como mínimo has usado? A ver, ¿cuántas fichas como mínimo hay en esa partecita que hemos construido? Tipo E, decía, ¿no? Ya. Ahora, ¿cuántas fichas como mínimo has utilizado? Ocho. Muy bien. Y eso es todo. Nada más, nada más. Vuelvo a repetir la idea, ¿no? Como tú quieres formarlas del tipo L, necesitas que formen cuadrados. Cuadrado, 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 como estaba antes. Pero te percatas que si tú formas cuadrado, 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 acá lo puedes rellenar, te queda un espacio que puede calzar el tipo L. Pero te percatas que si acá colocamos el tipo L, esta ficha del tipo 2 ya no podría ingresar. ¿Qué es lo que hago? Le doy otra forma. Coloco la ficha del tipo 1, acá la del tipo 2 y la cierro con la ficha del tipo 4. Acá es como armar rompecabezas. ¿Correcto? Como armar rompecabezas. Muy bien, chicos. Cantidad de fichas, solamente 8. Ya está. Clave, avioncito. Pregunta 6. Acá hay una pequeña aclaración que hacer. Sí, mil disculpas. Yo sé que la mayoría también lo ha sacado y no había encontrado clave. Pero esto es lo que tiene que tener la pregunta 6. En vez de decímetros, tiene que decir milímetros. A ver, Fernando es un piloto de un avión de reconocimiento que vuela a una altura de 1,8 kilómetros. El fotografía a un buque durante el vuelo, en el momento de pasar por la vertical de este. Si la cámara fotográfica tiene 12 centímetros de profundidad y en la foto el buque presenta una longitud de 8 milímetros, ¿cuál es la longitud del buque? Yo entiendo que es algo así, ¿no? Se está volando, ahí está el avioncito, él sale la puertita, baja y acá está, toma la foto con su cámara fotográfica. Esas cámaras fotográficas que tienen un lente que se pueden ampliar, ¿no? Esta ampliación de lente dice que vale 12 centímetros. Él toma al buque, por acá justo pasaba un buque, dice, ¿no? Un buque y él tomó la foto a este buque. En la cámara salió la fotografía de longitud 8 milímetros. Yo quiero saber cuál es la longitud del buque real, ¿ya? Me están diciendo eso en este enunciado. A ver, vuela una altura de 1,8 kilómetros, vale. La longitud del buque en la foto, ¿ya? 8 milímetros, eso equivale a 0,008 metros. Luego, la profundidad de la cámara, según el dato, eso es 12 centímetros, ¿ya? Es como decir, como te dije a ti, acá está la cámara, este es el lente, el lente se amplía y esta longitud es de 12 centímetros, ¿vale? Vamos a aplicar semejanza. Aquí está el buque, eso es 90 grados, por lo tanto, agregamos, agregamos y le llamamos X justamente a la longitud del buque real. ¿Qué es lo que hago? Le trazo también la perpendicular a esta, opuestos por el vértice, esto valdría A. Correcto. Bueno, chicos, aquí se acabó todo. Hay que aplicar proporcionalidad. 0,08, ya, 0,008, longitud de la foto, es A, longitud del buque, ¿como quién? Como longitud que tiene la profundidad de la cámara. Ahora, chiquitines, lo voy a pasar a metros, ¿ya? Porque esto está en metros, 0,8 metros, esto también va a estar en metros, por lo tanto, voy a pasarlo todo a metros. Longitud de la longitud de la cámara en la foto, es A, longitud real del buque, como longitud de la profundidad de la cámara, 12 centímetros, pasado a metros, eso es 0,12, ¿correcto? Sobre la distancia que hay de la cámara al buque, que sería 1,800 metros, ¿correcto? Ya, chicos, apliquemos semejanza acá. ¿Cuánto vale X? A ver, repito, ¿no? Longitud de la foto en metros, esa longitud del buque en metros, ¿como quién? Como la profundidad de la cámara en metros a la profundidad o a la altura que tiene la cámara al buque, que sería eso, 1,800 metros. ¿Cuánto te sale el valor de X? A ver, multiplicando, 1,8 kilómetros equivale a 1,800 metros, por si acaso. 1,8 kilómetros equivale a decir 1,800 metros. Metro se va con metro. Este viene por acá, este multiplica y este divide. ¿Cuánto vale X? A ver, ¿cuál es tu clave? ¿La A, la B, la C o la D? A ver, por semejanza dice, ah, bueno, acá la han hecho al revés, pero me imagino que sale lo mismo. Longitud de la foto es a la profundidad como la longitud del buque es a la altura del vuelo, ¿no? 120, correcto. La respuesta sale 120. La clave es la A. ¿Ya? Voy a dejarlo acá un segundito. Si deseas tomarle fotito. Recuerda que la corrección acá era de centro de lo que decía. Ahora tiene que cambiarlo por milímetros. ¿Vale? 1, 2, 3, foto o screenshot y pasamos. Pregunta 7. Ya. Esta pregunta 7 no es complicada. Hay que entender el enunciado. El enunciado dice lo siguiente. Hay una estatua E que está hecha de bronce y esa estatua pesa 540 kilogramos. De esa estatua se construye una estatua F con el mismo material y cuyas dimensiones sean las terceras partes de la estatua E. La pregunta es ¿cuánto pesará F? Es como decir, ¿no? Tú tienes una estatua, pero fortachona, de bronce, ¿no? Para poder hacer una estatua con el mismo material de esta, lo que hacemos es prender fuego, prendemos la candela, y hacemos que esto se haga agüita. Y de esta agüita construimos una estatua E, pero que pese la tercera parte de lo que pesaba esta que está acá. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso, chicos. Vamos a derretir la estatua E, lo derretimos. Y cuando lo vamos a derretir, ese líquido, ese líquido que bota la estatua de E, ese líquido, vamos a llenar un recipiente. El recipiente que llenamos, que sea de fuente de un par de lepídeo, para hacer más maneras dimensiones. Así que todo este líquido lo colocamos en el recipiente en forma de lepídeo. Ahora, de este llenado, esta porción de par de lepídeo, yo nada más quiero la tercera parte de él, según el dato, nada más quiero eso. Entonces, vamos a hacer esto, ¿no? Voy a llamarle A, B y C a la longitud que tiene el par de lepídeo. A por acá, B, y esta profundidad o este largo le voy a llamar C. ¿Qué? ¿Qué es lo que tenemos? Ya, que el peso total es 540 kilos, es lo que tú sabes. Como ahora tú lo has derretido, va a ser así. A tercios, B tercios, C tercios, ¿correcto? A todo lo que era para el epípedo en peso, vas a utilizar la tercera parte. A tercios, B tercios, C tercios. A por B por C es 540. 3 por 3 por 3, eso es 27. 540, ¿sí, no? 9 por 3, sí, 27. Esto entre 27 me da 20 kilos. ¿Qué quiere decir? Que la estatua E se ha construido con un peso de 20 kilos. ¿Eso es todo? Eso es todo. Nada más. Repito lo que se ha hecho. La estatua lo hemos derretido y lo hemos colocado en una vasija en forma de paralelepípedo. ¿Para qué? Para hacer manejables las dimensiones. Le llamamos A, B y C a las dimensiones. De ese paralelepípedo, nada más quiero usar la tercera parte del peso. A tercios de un lado, B tercios y C tercios. A por B por C, 540. 3 por 3 por 3, 27. Y eso me da 20 kilos. ¿Correcto? Esta fue la pregunta número 7. Vamos ahora a la pregunta última, que creo que la mayoría de nosotros está totalmente presto para poder saber cómo es que se saca cada una de estas proporciones. A ver, dice así. La figura mostrada es un triángulo isósceles. Ah, tú ya sabes qué cosa es triángulo isósceles. Los dos lados son igualitos. Y está dividido su base en tres partes igualitas. Esta tira, esta tira del medio, la tira del costado son igualitas. Este triángulo está formado por ocho tiras horizontales de papel del mismo ancho. Y algunas partes de estas tiras se han pintado de gris. Ah, del mismo ancho. O sea que esto es el mismo ancho que este, el mismo ancho que este. Todas son del mismo ancho. Y algunas de estas tiras están pintadas de gris. Observe en la figura, hay 12 regiones grises. Entonces, pregunta, ¿qué fracción del área del triángulo isósceles T es la región gris más pequeña? Bien, chicos. Como siempre, antes que me gane el tiempo. Y, Karina, por favor, un ratito dame cinco más y termino. Por favor, hasta este momento, ¿qué tal les apareció la semana 8? Bien, chicos. Vamos a aprovecharnos de lo que tú conoces. Profesora, acá está mi triangulito. Yo le llamo, como son iguales las partes, esta tira es igual a esta tira e igual a esta tira, yo voy a comenzar en llamarle S, S y S. Creo que todos hemos hecho esta, S, S, S. La pregunta del millón es, ¿no? Ya, pero si este es S, ¿cuánto vale esta y esta y esta? ¿Cuánto es lo que va a valer? Bien, chiquitines, aprovechémonos de lo que nosotros conocemos. Semejanza de triángulos. Acá está el triángulo. Le hemos llamado S, S, S. A este ladito vale A, A, A. ¿Por qué? Porque sabes que son iguales, ¿correcto? Ahora, a este, al de acá, le llamo 2A. Como según el dato, todas las tiras son iguales, este ancho y este ancho son iguales, esto sería base media, 2A y A. Como las tiras son iguales, según el dato, parte es igual a esta tira, por lo tanto, a este lado le llamo K, y al de acá también va a ser K. ¿Qué es lo que voy a usar? Una propiedad súper conocida de la semejanza. Todo, que sería X más S, todo, todo esto que está acá, X más S, es al chiquito, que es S, ¿como quién? Ahora, el lado. Todo el lado. 2K al cuadrado. ¿Como quién? Como el lado del chiquito, que eso es K al cuadrado. O sea, chiquitín, haciendo esto, ¿cuánto valdría X? A ver, desarrollando esa propiedad súper conocida de la parte de semejanza. Si acá todo es X más S, es al chiquito, ¿como S? ¿Como quién? Como todo el lado al cuadrado sobre el lado del chiquito elevado al cuadrado. A ver, de acá sería X más S, es a S, como 4K al cuadrado sobre K al cuadrado. Se va a K al cuadrado, se va a K al cuadrado. Acá tendría X más S, es igual a 4 veces S. Por lo tanto, X, ¿cuánto vale? 3S. X valdría 3S, que es justamente lo que acá han hecho. De acá X vale 3S. ¿Qué es lo que hago? Ah, entonces esto es 3S. Ya lo coloqué. Para la otra tira, para la otra parte horizontal, hago exactamente lo mismo. Si tú haces exactamente lo mismo, te va a salir esto 5S. Aplicando, ojo, el mismo criterio, ¿va? Si haces lo mismo para la siguiente, cada una de estas porciones, te sale 7S. Para la siguiente, 9S. Para la siguiente, 11. Para la siguiente, 13. Para la siguiente, 15S. Y en todos los casos, aplicando esta relación de semejanza. Chiquitines, la pregunta es, ¿cuánto vale todo el triángulo? ¿Cuántas veces S hay en todo el triángulo? A ver, sumen chicos. A ver, ¿cuántas veces S hay en todo el triángulo? A ver, ya nos falta poco ya. A ver, a ver, a ver. A ver, voy a sumar yo creo, a ver. 4, 9, 192. Ya, gracias Jesús. 192S. La pregunta que te hacen es, ¿qué fracción de área del triángulo isóceles T es la fracción gris más pequeña? A la más pequeña es S. ¿Qué fracción es S de 192S? Esta fracción es 1 sobre 192. Y es lo que te pedía, justamente, este problema. Ya está. Lo voy a dejar 3 segunditos porque sé que desean recordarse esta pequeña propiedad que tienen los triángulos semejantes con respecto a los lados con área. Así que lo dejo en 3, ¿ya? 1, 2, 3. Ya está. Muy bien, chicos. Esto ha sido todo por esta semana. Y como siempre, acá están los, o las claves, perdón, de los propuestos. Tómenle fotito o cópienlo en un costadito de su hojita, si es que todavía no lo han intentado. Y conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense bastante, por favor. Y pueden salir a su receso virtual. Gracias, Karina. Mil disculpas por haberme pasado. Cuídense, amigos, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Éxitos para el día domingo.